La niña es una borracha, pero buena muchacha Se va de party y no la cachan, con la amiga se va y no la cachan La niña es una borracha, pero buena muchacha Se va de party y no la cachan, con la amiga se va y no la cachan Escucha perro y se agacha, y de perro y se agacha Suena perro y se agacha, es una borracha, pero buena muchacha Se escucha perro y se agacha, y de perro y se agacha Suena perro y se agacha, es una borracha, pero buena muchacha Usilito Mix, matelos papi Mamá, nunca dejaré de perrear Le dice a la mamá, que le encanta perrear Pelea con el novio, que le encanta perrear Le dice a la mamá, que le encanta perrear Pelea con el novio, que le encanta perrear Sale temprano de la escuela, se pone bella El dos de ella, andar con la botella Le encanta mentir, de donde va a salir Donde toque auxilito, ella siempre va a asistir De lunes a jueves, café con el novio De viernes a domingo, perreo, eso es obvio De lunes a jueves, café con el novio De viernes a domingo, perreo, eso es obvio Escucha perro y se agacha, y de perro y se agacha Suena perro y se agacha, es una borracha, pero buena muchacha Ya escucha perro y se agacha, pide perro y se agacha Suena perro y se agacha, es una borracha, pero buena muchacha Mata a los padres Mamá, no me dejaré de perrear Le dice a la mamá, que le encanta perrear Pelea con el novio, porque le encanta perrear Le dice a la mamá, que le encanta perrear Pelea con el novio, porque le encanta perrear La niña es una borracha, pero buena muchacha Se va de par y no la cachan, con la amiga se va y no la cachan La niña es una borracha, pero buena muchacha Se va de par y no la cachan, con la amiga se va y no la cachan Escucha perro y se agacha, y de perro y se agacha Suena perro y se agacha, es una borracha, pero buena muchacha Se escucha perro y se agacha, y de perro y se agacha Suena perro y se agacha, es una borracha, pero buena muchacha Dímelo si el idomex Los turacos son ex Dímelo Michael G La niña es una borracha, pero buena muchacha Se va de par y no la cachan, con la amiga se va y no la cachan La niña es una borracha